Señor Jesús, sin tu presencia fracasaría, moriría, por eso contigo voy a estar todos los días de mi vida. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, porque fuiste la persona que cambió mi vida. Me sacaste del abismo, de la destrucción y me levantaste con tu perfecto amor. Me purificaste, me salvaste y tu gloria a mi me mostraste. Un ministerio me entregaste y con él yo voy a glorificarte, pues ya no pertenezco al mundo de lo carnal. Ahora pertenezco al mundo espiritual, soy un extraterrestre y fue tu voluntad. Soy un guerrero del ejército celestial y por eso yo tomo esto en serio, pues tuya es la gloria, pero mío es el privilegio. Oye señor, gracias por esto, porque todo lo que tú haces es perfecto. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Contigo quiero estar a la par de glorificarte, ensalvarte, por siempre aunque yo va, tú me guardas, me guías y me sustentas. No me quiero alejar, porque puedo fracasar, es que yo quiero, te quiero, te quiero, no me quiero alejar, porque eres la persona con la que yo quiero estar. Es que me muero, me muero, si te busco uno y te encuentro, porque tú eres más lento, cuando siento que no puedo. Eres esa lluvia, cuando siento que te cego, como eres tan bueno. Te ordeno a mi mente, a mi corazón, que empiecen a adorar al que merece. Un rey toda majestad, que se llama Jehová, que nos dio la libertad. Entonces no me cansaré, con mi voz te cantaré, aleluya yo diré, porque tú eres mi rey, y santo, santo, por los siglos cantaré. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Doctor Perito y Guerrero, venimos alabando al Dios del Cielo, con este ministerio que nos ha entregado él. Por eso venimos venciendo y para vencer, somos los fenómenos del reino celestial, y más conocidos como Armada Celestial. Cristo nos ha dado este talento especial, y por eso vamos pa'lante. Con Dios va, te aseguro que te puede cambiar. Cristo es fenomenal, cambió mi vida espiritual. Y ahora no me canso, de adorar, esta invitación te la hago yo ahora. Busquemos al Señor y alabemos lo de cura. Se acerca el final mi hermano, ya es la hora. Oiga mi hermano, se acerca la hora. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Contigo quiero estar, por siempre aunque yo va, no me quiero apartar ni un segundo de ti alentar. Oosa, o Garden, ooooh, 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 ooooh. Eso perito, eso perito, man. El arquitecto, construyendo mi mansión en el reino de los cielos. No vengo solo. Doctor, el cirujano, el de la nota angelical. Es el guerrero, la melodía iluminada Por Dios, que es tu estudio De Beautiful Music Casa de Son, donde está la revolución En poder, honra y gloria siempre sea Para mi rey